A contarles algo muy interesante que sucede entre nosotros, sí, en Santa Fe, porque desde Santa Fe se están fabricando choperas eléctricas, y vamos a decir que son los únicos por acá. Así que, felicitaciones a la gente de Mal de Frío, felicitaciones a Marcelo Gil, que es quien justamente nos cuenta a propósito de cómo son las choperas eléctricas que se están fabricando aquí en Santa Fe. Bueno, fabricando la máquina íntegramente estamos alrededor del tercer año que logramos desarrollar todas las piezas, y tenemos el producto completamente fabricado por nosotros. Anteriormente fuimos trabajando en las reparaciones de máquinas existentes o fabricando algunas piezas para reparaciones, pero ahora ya estamos con la máquina íntegra. Tenemos muchas piezas, muchos proveedores, hay que adecuarnos a lo que el mercado ofrece. Hay piezas que por ahí tuvimos que reemplazarlas por lo que había en mercado y hacer adaptaciones importantes que forman parte del principal trabajo que hacemos, pero sí, son muchas piezas. Estamos trabajando en este momento alrededor de las 320 piezas, vamos a ver. Y acá lo único que estamos trabajando importado es el motocompresor, lo que el público generalmente se llama la bocha, que es lo que se usa para generar el frío, lo único que trabajamos importado el resto lo fabricamos todos nosotros. El principal cliente nuestro es cervecería Santa Fe, que fue por el volumen que manejan los que nos incentivaron a generar el desarrollo este, pero hacemos venta por internet en todo el país y estamos trabajando en un área bastante grande. Atendemos Entre Ríos con servicio directo, entero, Entre Ríos, toda la costa de Uruguay y la costa del Paraná, la provincia de Santa Fe y en Córdoba llegamos a San Francisco generalmente. Y después, bueno, el resto del país nos manejamos por comisionista y con instrucción vía telefónica, para que el costo de transportarse no sea tan grande. Y en la región que nosotros tengamos noticias, somos los únicos y, bueno, por lo que nos comenta el público, también estamos solos en este trabajo. Nosotros mayormente usamos la chopera para cerveza o para sidra, pero se puede pasar cualquier otro producto que amerite. Pero para el gastronómico, la sercontina de acero inoxidable le da mayor calidad en la limpieza y la durabilidad. La sercontina de la chopera de hielo generalmente son de aluminio y se oxigen o se pican o pierden. Esa es una de las ventajas. Estamos hablando de máquinas que el cliente de la compra la va a trabajar toda la vida. No son máquinas que necesitan un recambio muy próximo. Nosotros estamos trabajando con materiales de primera calidad. El acero inoxidable es 50% más grueso de lo que se usa en toda la industria. Para que todo sea robusto y que se mantenga en el tiempo y que esta sea una unidad de trabajo para el gastronómico que lo incluya en su barra, tengo una herramienta que le va a servir para toda la vida. Gracias.